¿Ha afectado de forma distinta a las mujeres y a los hombres esta represión política? Pues yo tengo que decir que sí. Las mujeres, cuando somos represaliadas, cuando sufrimos represión política, sufrimos el doble. Porque ya venimos de una situación claramente de desigualdad en el ejercicio de nuestros derechos personales, individuales, pero también en el ejercicio de nuestros derechos políticos. Sufrimos más invisibilización política, sufrimos más aislamiento, es evidente. Nosotros hemos tenido una mujer política víctima de represión política en primera línea, que es Carme Furcadell, que fue la presidenta del Parlamento de Cataluña durante todo el mandato en la legislatura del 2017. Era la presidenta, ¿sí? Y para mí este caso es un caso que tenemos que estudiar muy de cerca, que tenemos que analizarlo muchísimo. ¿Cómo es posible que teniendo la presidenta del Parlamento de Cataluña en la cárcel, en prisión provisional, con resoluciones de Naciones Unidas diciendo que la prisión, la cárcel era absolutamente arbitraria, que estaba sufriendo represión política? ¿Cómo es posible que este no sea un caso ejemplar de represión política? Yo creo que no le podemos ahorrar a los estados represores la denominación de víctimas. Sí, sí, somos víctimas del estado represor. Somos víctimas de vulneración de derechos humanos y de derechos civiles y políticos. La violencia, hay muchos tipos de violencia hoy. Y el asedio, la amenaza, la extorsión económica, la vulneración de nuestros derechos políticos ejercido desde el Estado de Derecho y con estos instrumentos, ¿no?, desde la law fair, esto también es violencia. Y aquí yo creo que también tenemos que tener un discurso radical, abierto, contundente, ¿sí? Esto es la violencia en los estados denominados de derecho y democráticos hoy en Europa al siglo XXI. Yo siempre he dicho a las mujeres en Cataluña que nuestra ambición no es solamente trabajar para no caer en el olvido. No, 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 no. Esta no puede ser nuestra sola ambición. Nuestra ambición tiene que ser una ambición de máximos. Nuestra ambición como mujeres represaliadas es poder ejercer la política, defender nuestra causa noble y democrática con las mismas condiciones y con el mismo punto de partida que los hombres políticos también represaliados.